Mi presente es un dilema entre La Habana y Alcantara. Mi familia, mis raíces, mi futuro. Hay muchas cosas de juego. Y este es el momento. Provengo de Cuba, donde como dieta plástico he podido realizar una obra grande. No solamente fotografía, también cultura y pintura. Pero este último año me he dedicado por la teoría de la fotografía. Motivado por el... Más bien inquieto por la motivación de mi pueblo. La Habana se viste de gana. La Habana, previa a la visita de Obama, empezó a florecer. Por primera vez en muchos años, veía como el pueblo punía de sí y cada cual intentaba desbellecer su casa, su negocio.